El Corpus Christi de Hinojos no deja indiferente a ningún forastero. Los hinojeros han sabido mantener y aumentar, siempre atentos a la tradición, el espectacular folclore de esta fiesta. Romero, lentiscos, helechos y viznagas, abelfas y eucalipto, mucho eucalipto. Calles alfombradas, arcos hechos con ramas, desaparece el blanco de las fachadas, reina ahora el verde, intenso y oloroso. En los altares, repartidos con generosidad, esperan radiantes los vecinos. Alegría, toda la alegría del mundo, esa que sólo los hinojeros saben expresar y contagiar con tanta naturalidad. Y entre tanto esplendor aparece la custodia, portada por jóvenes y detrás los niños, vestidos de primera comunión. Esta es la fiesta del pueblo, por nada contaminada en el tiempo, pura e inmaculada felicidad festiva, el Corpus de Hinojos. Gracias. 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 Gracias.